Su asistencia estaba envuelta en un gran secretismo tanto por parte de la firma lencera como por la de la propia modelo, pero la incógnita se ha desvelado a pocas horas del show. Esta noche la ciudad de París acoge uno de los eventos más esperados del año, el desfile de Victoria's Secret. Los ángeles de la firma llevan desde el lunes en la capital francesa preparándose para la deseada cita, entrenando en el gimnasio la mayor parte del día y poniendo a punto los modelos que lucirían sobre la pasarela. Un jet privado de la marca lencera llevó a su destino, como hace todos los años, a las protagonistas del show. Decenas de bellas mujeres volaron juntas hacia el país galo en el avión rosa y blanco entre las que no estaba la rusa Irina Syk, 30 años. La maniquí lleva semanas jugando al despiste sobre si este año formaría parte del elenco de ángeles, después de rechazar la oferta en años anteriores. Por su parte, la propia firma tampoco comunicó en ningún momento la asistencia de la novia de Bradley Cooper, 41, al evento ni ha aparecido en ninguna fotografía de las redes sociales oficiales de la marca, como si ha ocurrido con el resto de modelos. Pero, a pesar de lo que todas estas evidencias mostraban, finalmente la ex de Cristiano Ronaldo, 31, sí está entre las elegidas para la pasarela parisina. En mitad del ajetreo de los maquilladores, peluqueros, estilistas e incluso de la prensa que se agolpaba entre bambalinas, la modelo rusa ha aparecido como una integrante más entre la multitud. Irina permanecía sentada frente a su espejo esperando ser atendida por los profesionales que debían peinarla y prepararla para el show. Además, su vestuario confirmaba al 100% su nuevo estatus de ángel de Victoria's Secret, el kimono de seda rosa. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo.